En la Feria Agroganadera y de los Vinos se dio a conocer la nueva iniciativa puesta en marcha por la tertulia flamenca El Pozo de las Penas. La primera primavera cultural que llevará el nombre del Palacigo Manuel Herrera, una persona que durante toda su vida apostó por la difusión y el fomento del flamenco, tanto dentro de nuestro pueblo como fuera del mismo. Conferencias, coloquios y diferentes encuentros servirán para poner de manifiesto el vínculo que existe entre flamenco y cultura y cómo está presente en las distintas disciplinas artísticas. Esta nueva propuesta que emprende El Pozo de las Penas se iniciará mañana viernes 29 de abril con la presentación del libro Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco, obra del escritor Manuel Bernal Romero. El acto estará presentado por el periodista Manuel Curabio amenizado por el cante de Juan Morube, que estará acompañado con la guitarra de Ismael de Begoña. La programación continuará el viernes 6 de mayo con la conferencia que ofrecerá Antonio Manuel Rodríguez sobre Arqueología de lo Jondo. En esta ocasión, el flamenco se escuchará de manos de José María Cala Alcante y Juan José Bando a la Guitarra. Ya el viernes 13 de mayo, la conferencia de Francisco José Cruz sobre la copla flamenca Poesía de la Interperie. Dará paso a la mesa redonda en la que participarán voces del flamenco local tan sabias como son las de Juan Bodi, Juanito Distinguido, José Luis Castillo y Antonio Cremades. El periodista Manuel Sollo se encargará de coordinar dicha mesa y durante el acto sonará la guitarra de Manuel Moguer. El sábado 21 de mayo será el día para la conferencia Tío José el Granaino a cargo de Servando Repeto y donde al cante estará Juanelo con la guitarra de José de Pura. Todos estos actos tendrán lugar en la sede de la tertulia El Pozo de las Penas. Sin embargo, la programación se trasladará el 24 de mayo al Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández con la ponencia didáctica ilustrada para alumnos de primaria y secundaria. La ponente será nada más y nada menos que la cantaora argentina. La clausura de la primera primavera cultural Manuel Herrera servirá para hacer entrega del primer cabal del pozo. Reconocimiento que la tertulia El Pozo de las Penas entregará cada año a un personaje destacado de la cultura flamenca. En esta ocasión, el primer cabal del pozo será para José María Velázquez Gastelu, poeta y cineasta colaboradora síduo del sello discográfico de Radio Televisión Española Música para el que ha dirigido la colección Nuestro Flamenco. Además, Velázquez Gastelu llegará para presentar su último trabajo, el libro Medio Siglo en la Voz de los Flamencos. El acto que tendrá lugar en la sede del Pozo de las Penas será presentado por Manuel Curao y en el mismo se contará con el cante de Romerito Tejerez acompañado de la guitarra de Romero Pantoja.